If you don't complain with us, then we will kill you. If you don't complain about it, then I will tell you that you can find an explanation or give your opinion. And many times ask me if I don't happen to be normal to make this type of videos. Normally, I answer that no, but now I'm not sure. You know that I am not going to invent experiences or things just to generate content or gain likes, followers and all that. De hecho, hace no mucho vi un comentario que decía, siempre cuentas las mismas historias porque en otros podcasts o canales que me invitan cuando me preguntan mis experiencias paranormales, busco en todas las únicas que he tenido. Literalmente porque no tengo más y no me voy a estar inventando historias para hacerme la interesante. Así que bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. El 24 de abril estaba aquí en mi cuarto grabando unos videos y para que tengan un poquito más de contexto, mi hermano, mi cuñada y su bebé estaban en su cuarto. Estaba mi cuarto, el baño y luego su cuarto, o sea, nuestros cuartos no están pegados y en el piso de abajo estaba mi mamá. Todos estaban dormidos porque eran como la 1.40 de la mañana. De hecho, era el video del hilo de Twitter de la UNAM, les voy a dejar el link en la descripción por si no lo han visto. Y bueno, terminé de grabar el video, me acosté en mi cama para empezar a editar y mientras cortaba los clips de los silencios, las partes donde me equivoco, me encontré con un sonido muy extraño. La verdad es que recuerdo que estaba acostada y lo escuché y mi corazón empezó a palpitar muy rápido. Y en el programa de edición, cuando estás editando, se ve el espectro del audio. Entonces recuerdo que detuve el video, se me aceleró el corazón y veía en el espectro de audio que había algo ahí, pero yo no movía la boca. Entonces agarré como valor y lo volví a escuchar varias veces para tratar de entender qué era. Ahorita obviamente les voy a poner el video. Creo que lo más extraño es que obviamente yo descarto completamente que haya sido mi hermano, mi cuñada, la bebé o mi mamá. Pero de todas formas, la voz se escucha demasiado cerca al micrófono y ustedes van a poder ver que yo no reacciono porque en el momento yo no escuché absolutamente nada. Entonces simplemente sigo grabando el video y no tengo idea de qué puedo hacer. Pensé que a lo mejor yo había tenido algún error, entonces volví a importar los archivos de la cámara a la computadora y se escucha exactamente igual. Entonces les voy a poner el video y díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Entramos y esa persona estaba sobre la losa. Entramos y esa persona estaba sobre la losa. Ok, según yo parece que dice bañate y como que se ríe, no sé, es demasiado extraño. Además se escucha como la voz de un hombre joven o por lo menos así yo lo siento. Les juro que no había absolutamente nadie más en el cuarto, de hecho se vería en la parte de atrás porque mi cuarto literalmente es esto. Y además creo que es muy claro que la voz se escucha muy muy cerca del micrófono. Entonces ustedes pueden ver que no hay absolutamente nadie conmigo y pues no soy yo tampoco obviamente. Pero bueno, no le di importancia, lo dejé pasar y unos días después igual estaba aquí sola grabando. Estaba grabando el video del caso de Google Home que si no lo han visto igual les dejo el link en la descripción. Esta vez mi hermano, mi cuñada y la bebé ya no estaban. Solamente estaba mi mamá en la parte de abajo, igual dormida porque siempre grabó a estas horas. Y después de grabar el video igual me acosté en mi cama a editar. Estaba cortando los clips donde hay silencios y donde me equivoco. Y esta vez en el mismo video hay dos partes separadas, o sea una más al principio del video y otra más al final, donde se escucha algo raro. Esta vez según yo no entiendo qué es lo que dice y no sé si eso me da más miedo. De hecho en la segunda son como ruidos raros, pero al mismo tiempo se escucha como con la misma voz de un hombre joven. Igual se escucha súper cerca del micrófono y como les digo no había nadie conmigo. Solamente estaba mi mamá en la parte de abajo y estaba dormida. Entonces igual les voy a poner esos dos clips, ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Y también díganme si alcanzan a entender lo que dice o creen que solamente son ruidos raros. Ok, otra cosa que quiero aclarar es que no crean. Que ya me pasa en todos los videos, como que qué casualidad. De hecho grabé cinco videos entre estos dos videos y en esos cinco no se escucha absolutamente nada. Así que no entiendo por qué pasó en esos dos videos. Y tampoco me atrevo a decir que hay algo en mi casa porque la verdad es que no he tenido ninguna otra experiencia. Solamente pasó esto y realmente no encuentro ninguna explicación. Y también por si alguien lo llega a pensar, hace unos días grabé un video de experiencias paranormales de gente en TikTok. Y en la última experiencia se recomendaba no escuchar la historia abiertamente, sino escucharla con audífonos. Y yo justo en el video dije que la escuché varias veces sin audífonos, abiertamente. Y en la madrugada y todo, y pues todo estaba perfecto. So I have a scary story time that I highly don't recommend for you to play out in the open. Put your earpaws in, put your headphones, whatever you have to do. Just don't have to explain because it is very dark. And you may call upon something you may not want in your space. Les voy a ser muy honesta, yo ya la escuché varias veces y en la madrugada y todo perfecto. Y para que no vayan a decir, se te dijo que no la escucharas abiertamente. Ese video lo grabé días después del video donde escucho la voz por primera vez. O sea que no tiene nada que ver. Y bueno, la verdad es que eso es todo. Solo quería compartírselos y ver ustedes qué opinan. A lo mejor ustedes encuentran alguna explicación. Así que déjenla en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por el video. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.